Quiero que le expliques a la audiencia cómo es Viviendo Sin Límites y la razón de ese programa, la importancia. Viviendo Sin Límites nació hace mucho tiempo atrás. Estuve haciendo radio con mi hijo muy pequeño y pues cuando nosotros empezamos estuvimos indagando cuáles son estos temas de interés que a la gente le gustaría escuchar. El poder compartir consejos, experiencias de vida con psicólogos, terapeutas. Esto ocurre específicamente cuando pasa lo de la pandemia. Yo dije, ¿sabes qué? Es tiempo de yo salir independientemente a crear contenidos que realmente a mí me apasiona. Entonces es ahí que yo me puse a la vanguardia y yo dije, bueno, vamos a lanzar el programa ya oficialmente. Estuvimos un mes justamente en redes sociales y luego transicionamos en todo lo que es televisión.